Estamos muy contentos, este es el segundo edificio que inauguramos, que es similar al anterior, que se inauguró hace un año casi exactamente, y bueno, esto amplía las posibilidades de que la universidad siga creciendo, siga incorporando carreras, siga dando respuesta, y cumplamos con el plan institucional de desarrollo de esta universidad, que es una plataforma muy grande para todos los objetivos ambiciosos que tenemos acerca del rol que debe ocupar la universidad. Este edificio amplía en un 39% la capacidad de la universidad, permite casi mil estudiantes por turno, y bueno, esto genera mejores condiciones para el funcionamiento de la universidad desde este mismo momento, y mucho más para el año que viene. Una alegría enorme, y ver este crecimiento, agradecer, digamos, el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que invierte en las universidades, la ley de educación, la ley del presupuesto para la educación, que ha permitido que todo esto sea una realidad, que el secundario obligatorio, que es un derecho más que una obligación, digamos que todos nuestros jóvenes puedan concluir los estudios secundarios, hacen que cada día tengamos más estudiantes secundarios terminando el estudio, y esta posibilidad inmensa. La verdad que felicito al rector porque ha sabido conducir la puesta en marcha de la universidad de una forma extraordinaria. La universidad, con muy pocos años de vida, está absolutamente consolidada, y tiene un futuro extraordinario. Creo que Moreno es otro después de la creación de la universidad. La universidad de Moreno es, podría decirse, una universidad más de todas las universidades que se han creado en este último tiempo, en estos últimos 12 años, pero tampoco se puede decir que es una universidad más. Nosotros tenemos referencia y es una muestra cabal del funcionamiento de la universidad, la seriedad con que el proyecto institucional de esta universidad es llevado adelante. Las condiciones, obviamente, las condiciones sociales y educativas de la zona hacen que también eso sea posible, pero fundamentalmente la sinergia que se ha logrado entre el gobierno local, el gobierno nacional, la conducción de la universidad, muestran que las políticas públicas en realidad pueden ser pensadas en un pizarrón, pueden ser escritas en documentos, pero tienen que volverse carne y sangre en la gente que se acerca a ellos.